Los fines de semana son cuando se presentan más llamadas a reportar violencia de género en la línea 123 Mujer Metropolitana que ya cumple un año de funcionamiento. Bello es el municipio con mayor número de reportes a esta línea. Los reportes por violencia de género que atiende la línea 123 Metropolitana son una radiografía de esta realidad en los municipios del Valle de Aburrá. El municipio donde más mujeres atendemos alrededor del 40% son mujeres de Bello, seguidas de Itagüí y después en Vigado. 5.298 mujeres de estos han sido más de 100 casos críticos, es decir, mujeres que han sido víctimas de arma de fuego, de arma blanca, que tienen antecedentes de violencia intrafamiliar, que identificamos que la pareja tiene alguna celotipia, consumo de sustancias psicoactivas. Los fines de semana son los momentos de mayor atención de casos en esta línea porque los agresores comparten el espacio con las mujeres y están bajo el efecto de licor. Por ejemplo, este fin de semana tuve reporte que debimos tener una contingencia porque no dimos abasto, ¿cierto? Alrededor de cuatro llamadas en un minuto recibimos por mujeres que alertaron porque estaban en riesgo o que ya fueron víctimas de violencias basadas en género. En total se han realizado 12 capturas de agresores a las mujeres por reportes a la línea y seis de ellas en plagrancia. En el Valle de Aburrá usted puede llamar al 123 y ser atendida por una mujer que derivará su caso. Entonces, nos dejo la información y desde ahí...